El día que le dieron el golpe de estado al gobierno encabezado por el profesor Juan Bosch era miércoles. Miércoles 25 de septiembre del año 1963. Hoy es miércoles y justo hoy se cumplen 61 años de aquella fecha que cambió probablemente el destino histórico de la República Dominicana. Se dejó sin efecto una de las constituciones más avanzadas que se había tenido. Separaron los planes democráticos que tenía el presidente Bosch respetado y que había ganado las elecciones con una impresionante mayoría de los votos. Los votos entonces no importaban sino las votas de aquellos militares que articulados con grupos que querían verlo fuera del poder le dieron el golpe. Vendría después una guerra civil que nos costó mucha sangre. Trajo consecuencias muy duras para el devenir histórico de la República Dominicana. Yo quiero hoy recordar en esta fecha, justo miércoles, cumpliéndose 61 años de aquella fecha, lo que decía el profesor Juan Bosch cuando asumió su mandato. Una parte nada más, señor director, un poquito de esas ideas que hoy lucen tan pertinentes, tan necesarias, pero que en algunos oídos en aquella época no era de su agrado. Rompía privilegios, hacía justicia, hacía que el pan llegara a más. La idea de que la tierra pertenecía a los campesinos, de que teníamos que tener un sistema más participativo y democrático, de que no se podía torturar a nadie, de que nadie debía ser perseguido por sus ideas políticas, no eran populares en aquella época. Todo lo contrario, y de eso hoy hablaremos un poquito en estos momentos. Vamos a comenzar recordando ese momento histórico, en el que el profesor Juan Bosch comienza a dar señales claras de cuál será la política de su gobierno. ¡Dominicanos! El doctor segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. ¡Gracias! Y decimos con propiedad que nos gobiernan, porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. Y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser sólo los ejecutores de esas leyes. Ahora bien, al mismo tiempo que ejecutores de las leyes, nos toca ser representantes y defensores del pueblo. Y en nombre de ese pueblo que está aquí, frente a nosotros, y también mucho más lejos, en ciudades y en villorrios apartados, solicitamos del Congreso Nacional las leyes indispensables para afirmar en este país no sólo la democracia política, sino también la democracia económica y la justicia social. La justicia social, la democracia, la participación de todos, que alcanzaran los recursos para todos, eran de las ideas que tenía el profesor Juan Bosch. Pero había un sector conservador y un sector militar, incluso un sector eclesial. Como bien lo recordaba hace algunos años, el doctor Leonel Fernández, desde la Fundación Global de Funglode, yo quisiera recordar sólo parte de lo que dijo el doctor Leonel Fernández. Y les invito a escucharle y a verle, rememorando lo que había ocurrido, el doctor Leonel Fernández, que acompañó a Juan Bosch en una buena parte de su trayecto de su vida pública y política, y que lo explicaba en los siguientes términos, hablando sobre el golpe de Estado que ocurrió un día como hoy, justo miércoles, hace 61 años. Ese golpe de Estado militar que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1963, hace 50 años, representa como una mancha, es una vergüenza, en la historia contemporánea de la República Dominicana. Es algo que no debió haber ocurrido. Tuvo la caída del régimen de Trujillo en mayo de 1961, retornaron los exiliados y se organizaron elecciones para el 1962, diciembre del 62. Ganó un candidato que en principio no se esperaba que iba a ganar, que fue Juan Bosch. ¿Por qué no se esperaba que ganara Juan Bosch? Porque había otra organización política llamada Unión Cívica Nacional que estuvo integrada por la alta y mediana clase media de la República Dominicana. Gente que, en efecto, tuvo una lucha antitrujillista en el territorio dominicano, pero que políticamente eran muy conservadores y consideraban que ellos iban a ser los herederos del poder político de Trujillo. Llega Juan Bosch, llega el Partido Revolucionario Dominicano que estuvieron en el exilio durante 25 años en el exilio, fundamentalmente radicados en Cuba y en Venezuela, muchos de ellos. Y cuando regresan, modifican el debate político del momento. En lugar de ser una lucha entre trujillistas y antitrujillistas, Juan Bosch planteó que era una lucha entre lo que él denominó tutumpotes e hijos de Machepa. Utilizando mucho el lenguaje popular. Los tutumpotes eran los ricos conservadores y los hijos de Machepa, los hijos del pueblo. Entonces le dio un giro de carácter social para tratar de defender los intereses de los excluidos y no solamente dejarlo en una lucha política de trujillistas y antitrujillistas que escondía los intereses que verdaderamente perseguían lo que se llamaban antitrujillistas pero eran conservadores y no estaban pensando en la defensa del interés popular. Entonces, sobre esa base Juan Bosch gana las elecciones pero al ganarlas hay mucha intolerancia, hay mucha intransigencia y del primer momento hay un asedio contra el gobierno de Juan Bosch. Es un acoso permanente. No hubo nunca estabilidad política en los siete meses del gobierno de Juan Bosch. No hubo gobernabilidad propiamente porque desde un primer momento hubo conspiraciones. Están los planteamientos del doctor López Fernández sobre el golpe de Estado hacemos... Ahora viene... Vamos a ir a ese momento que estábamos esperando de la participación del presidente dominicano Luis Abinader. Está ya en estrado, señor director. Vámonos con Luis Abinader listo para hablar en las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Philemon Yank, presidente de la 79ª sesión de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor señores jefes de Estado y de gobiernos, honorables jefes de delegación, señoras y señores. Ante todo, deseo en nombre del pueblo dominicano felicitar la elección del señor Philemon Yank como presidente de esta asamblea y a la vez agradecerle su trabajo junto al secretario general por la exitosa organización de esta 79ª sesión y en particular de la reciente finalizada Cumbre del Futuro. Este ambicioso esfuerzo ha enfatizado la necesidad de fortalecer el financiamiento internacional para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y muestra la voluntad sincera de trabajar por un presente y un futuro de paz, bienestar ciudadano y respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos. Quiero resaltar que en el caso de República Dominicana hemos logrado avances considerables en los ODS en la reducción de la pobreza, en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad energética, seguridad ciudadana y acción climática, por mencionar algunos ejemplos. A título de ejemplo, la pobreza monetaria se redujo del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023 a pesar de la pandemia y los efectos de la guerra y en el primer semestre de este año bajó al 18.9% el nivel más bajo en nuestra historia. En estos cuatro años de gestión hemos más que duplicado el gasto destinado en la protección social. Nuestra política agrícola ha sido clave para garantizar la seguridad alimentaria y mantener la rentabilidad de los productores dominicanos. A pesar de ser una isla con recursos limitados de tierra cultivable, hemos pasado de un 88.5% de autosuficiencia alimentaria en 2019 a un 90.6% en el 2023. Hemos logrado en gran medida la autosuficiencia de este sector. En cuanto a la generación, transmisión y distribución de energía asequible y no contaminante, hemos logrado avances significativos así como importantes mejoras en las regulaciones eléctricas. Iniciamos la construcción de 2.000 nuevos megavatios de generación térmica de las cuales ya hay 400 megavatios instalados y contratamos 1.674 megavatios de energía renovable con 647 megavatios ya en operación y 1.030 megavatios en construcción. Para finales del 2027 por primera vez contaremos con un excedente de generación superior al 15%, lo que garantizará una mayor estabilidad y sostenibilidad y mejores precios del suministro energético. La seguridad ciudadana también ha experimentado una mejora notable. En 2022 la tasa de homicidios en nuestro país fue de 13.2 por cada 100.000 habitantes. En 2023 descendió a 11.5 y en lo que va de 2024 se sitúa en 9.9. Este índice está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe que según los datos de la ONU es de 17.2. Mantenemos un firme compromiso de enfrentar la triple crisis planetaria. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Jugando un papel fundamental en la creación del Fondo para Daños y Pérdidas y alcanzando la meta del 30 por 30 en la protección de nuestro territorio marítimo. Estos cruciales temas requerirían toda nuestra tensión. Sin embargo, el resurgimiento de la guerra y la violencia desbordada nos obligan a enfocar esta lamentable urgencia. Desde su aprobación en el 1945 la Carta de las Naciones Unidas nos ha servido bien. Pero tras siete décadas se han acumulado una serie de retos y desafíos que hoy desbordan su marco institucional como lo ha enfatizado el Secretario General Guterres en su discurso de apertura. Existe un consenso generalizado de que necesitamos con urgencia un nuevo modelo de gobernanza global. Uno que fomente mayor confianza y efectividad en las decisiones semanadas de este imprescindible concierto de naciones. Para la República Dominicana el compromiso con un multilateralismo efectivo y renovado es prioritario. Este enfoque es necesario para garantizar el respeto al derecho internacional y proteger a las naciones frente a las amenazas globales que comprometen su seguridad y bienestar. Sin una acción concertada y basada en principios los cimientos de la comunidad internacional se seguirán debilitando. Desde su formación República Dominicana ha sido un pueblo abanderado de la paz de la solución pacífica de los conflictos. La pérdida de miles de vidas inocentes niñas niños y envejecientes resulta intolerable y por esto alzamos nuestra voz para reclamar de manera enérgica la protección efectiva de la población civil conforme lo disponen las normas del derecho internacional humanitario. Una sólida teoría postula que las democracias rara vez van a las guerras unas contra otras. Los dominicanos estamos convencidos de que la promoción de la democracia es un elemento esencial para la construcción de una paz duradera. La democracia no puede reducirse a un sistema de procedimientos mecánicos. La democracia tiene que ser una realidad viva que transforme positivamente la vida de los ciudadanos. Señor Presidente, nos encontramos en un momento crucial para la democracia en América Latina y el Caribe. en las últimas décadas hemos sido testigos de un preocupante deterioro en la calidad y el apoyo a los sistemas democráticos. De acuerdo con la reconocida encuestadora Latinobarómetro, el apoyo a la democracia ha tenido una considerable disminución entre el 2010 y el 2023, mientras que el apoyo al autoritarismo aumentó en el mismo periodo. Múltiples factores inciden en este declive, entre ellos las secuelas de las frecuentes crisis económicas globales que se han vuelto cíclicas desde finales de los años 90. Pero otro factor igualmente importante es que los ciudadanos no perciben los beneficios tangibles de la democracia y muestran gran preocupación por el personalismo y la corrupción, la confianza en las instituciones democráticas. Frente a ese panorama resalta la propensión a perpetuarse en el poder que en el caso de América Latina toma la forma de la reelección indefinida y en los últimos 30 años esta tendencia ha ganado fuerza erosionando la democracia. Tenemos el ejemplo de Venezuela que combina la concentración del poder, la persecución de la oposición y la censura a los medios de comunicación. Sin la debida transparencia que requiere cualquier proceso electoral y sin sustento documental alguno la crisis no hará más que agravarse. Seguiremos insistiendo en la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Sin esta publicación no puede declararse un ganador legítimo. La alternancia en el poder es un elemento esencial para garantizar un ejercicio político responsable y genuinamente participativo. La democracia parte de un principio fundamental, el perdedor tiene que aceptar su derrota y ejercer una oposición leal y constructiva. Otro principio democrático esencial establece que el ganador tiene el deber de no avasallar ni doblegar al adversario. La democracia no puede ser ejercida únicamente por y para los ganadores. La mayoría debe garantizar el respeto y la inclusión de las minorías que gozan de iguales derechos y deben ser tratados con equidad y justicia. señor presidente el pasado 19 de mayo el pueblo dominicano me eligió en la primera vuelta electoral para un segundo y último mandato presidencial logrando además una mayoría calificada en ambas cámaras del congreso con la mirada puesta en el fortalecimiento de la democracia dominicana presenté muy recientemente una reforma constitucional ante el congreso dominicano que busca consolidar el límite a la reelección presidencial de manera taxativa dos periodos consecutivos y nunca más esta reforma se propone dejar un legado de mayor estabilidad política y social a las futuras generaciones y buscar establecer un principio general de manera más clara y robusta el poder es siempre transitorio y debe de estar al servicio de la gente señor presidente toda democracia exige un compromiso con la defensa de los derechos humanos fundamental para proteger la dignidad y la libertad de cada individuo y brindar legitimidad al poder político el gobierno dominicano está profundamente comprometido con la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional este compromiso forma parte integral de nuestra política exterior que establece la promoción y defensa de los derechos humanos como uno de sus principales pilares aquí no hay cálculos ni bandos tan solo principios por eso la crisis en Haití merece una atención especial desde hace más de tres años la inestabilidad en el país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad venimos solicitando con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional en un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití esta es una necesidad estratégica para la seguridad en mi país y en toda la región el estado dominicano ha asumido una alta responsabilidad ante la crisis haitiana que va mucho más allá de lo que le corresponde proporcionando servicios esenciales a una gran población proveniente del país vecino en el 2023 las atenciones médicas a inmigrantes haitianos generales representaron el 12% del total de los servicios prestados a través de nuestro sistema de salud pública además actualmente hay cerca de 200.000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano de los cuales se estima que más de 147.000 son de origen haitiano estos datos reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana pero solos no podemos más después de un largo batallar por la aprobación de varias resoluciones en el consejo de seguridad finalmente se empezó a vislumbrar un camino hacia la estabilidad con la creación del consejo presidencial de transición y la llegada de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití aprovechamos la ocasión para agradecer a Kenia y al presidente Ruto que ha cargado con la mayor parte de los efectivos que apoyan a la policía nacional haitiana y a Estados Unidos país que ha asumido la mayor carga financiera y logística también a Jamaica Bahamas y El Salvador que ya han enviado sus aportes asimismo a Caricón por sus esfuerzos en favor del diálogo y la concertación en Haití pero hasta ahora solo se han desplegado 400 efectivos de la MSS de un mínimo de 2.000 requeridos para que la fuerza sea efectiva sin embargo hoy día no se han depositado en el fondo fiduciario para Haití los recursos requeridos para lograr el despliegue pleno de la fuerza y alcanzar los objetivos de pacificación y de espaldo a la eventual celebración de elecciones libres justas y transparentes señores hemos llegado a este punto con grandes sacrificios pero a prácticamente un año de la celebración de las elecciones en Haití aún no están dadas las condiciones para ello no podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen pues de lo contrario el colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región esta misión significa una excepcional esperanza para el restablecimiento de la normalidad en Haití un fracaso podría implicar la necesidad de nosotros adoptar medidas drásticas para proteger nuestra seguridad nacional es inaceptable que a estas alturas algunos de los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución no hayan cumplido plenamente con sus promesas mientras la seguridad nacional de mi país esté implicada no cesaré de reclamar por la estabilidad de Haití señor presidente república dominicana y el gobierno que presido seguirán colaborando con la comunidad internacional de manera solidaria y comprometida para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible el panorama global nos exige actuar como una comunidad cohesionada como un verdadero concierto de naciones y con una meta común y una visión de futuro seremos evaluados por la historia no solo por los discursos que pronunciemos en estos ilustres espacios sino de manera más importante por las acciones que emprendamos en la práctica no podemos fallarles a nuestros pueblos no podemos fallarle a la humanidad no podemos fallarle al futuro muchas gracias aplausos 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 aplausos